Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Rescatan a seis niños de morir en el río Bravo, algunos presentaban hipotermia. En Piedras Negras no se reportaron muertes provocadas por bajas temperaturas. Muere de un balazo un oficial de la Guardia Nacional. Marido agrede a su mujer y la amedrenta disparando una pistola al suelo, se da a la fuga. Drogadicto se roba camión de bomberos y lo deja inservible. Tráiler es impactado por tren en nava, el conductor huyó. Se aplicarán cinco mil dosis de refuerzo para trabajadores de maquiladoras el 10 y 11 de febrero. Laboratorios fabricantes de vacunas anticovid ya permiten aplicar segunda dosis a los cinco meses. De esto y más, a continuación, quédense con nosotros. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Muy buenos días, tierras negras. Gracias por acompañarnos este día de hoy, martes 8 de febrero de 2022. Son las seis de la mañana con cuatro minutos. Acompáñame a ver el pronóstico del tiempo. Y es que el día de hoy tendremos una máxima de 19 grados, totalmente soleado, un día cálido, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora del oeste. Mientras que por la tarde-noche, una mínima de 3 grados. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora del sureste. En estos momentos nos encontramos a 80% de humedad. Ráfagas de viento en calma y la temperatura actual se mantiene por el momento en los 3 grados centígrados. Para el día de mañana hasta el domingo, toda la semana se mantiene cálida con el sol. Miércoles máxima de 21 grados, mínima de 4 grados. Jueves máxima de 21, mínima de 6 grados soleado. Viernes, inicio de fin de semana, máxima de 22 y mínima de 8 grados. Sábado disminuye un poco la temperatura máxima de 19, mínima de 3 grados. Y para el domingo, máxima de 18 y mínima de 4 grados. Se mantiene soleado sin presentar actividad de lluvia. Acuña soleado también, máxima de 22, mínima de 4 grados. Jiménez, 5 manantiales y sabinas máximas que van desde los 20 hasta los 21 y la mínima desde los 0 hasta 1 grado centígrado. Y se mantiene totalmente soleado sin presentar actividad de lluvia. Para San Antonio soleado también, máxima de 66, mínima de 40 Fahrenheit. Ubalde, máxima de 66, mínima de 34 Fahrenheit. Soleado también, al igual que Carrizo Springs, máxima de 68 y mínima de 34 Fahrenheit. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Janet Magadan. Te invito a que te quedes aquí en Telo Zócalo Matutino. Viene la gasolina y está en buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. La temperatura es de 3 grados centígrados. Muy buenos días. Un gusto poder saludarle ya a todos ustedes en esta mañana de martes 8 de febrero del año 2022. Estamos iniciando una emisión más de Telo Zócalo Matutino a través de Super Channel 12. Quédese con nosotros, ya lo sabe. Queremos que comience su mañana muy bien informado, como lo hacemos todos los días. Saludo aquí en el estudio a mi compañera Paloma Vega. Paloma, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, compañeros. Buenos días a la gente que ya está desde muy temprano. Pues ahora sí que sintonizándonos a través de la radio, pero también a ustedes que nos ven a través de nuestras páginas, nuestra página de Facebook, etc. Les damos los muy buenos días y la bienvenida porque tenemos mucha información. Efectivamente, ya desde estos momentos nos puede escuchar a través de la radio. La estación es la 96.7. Recuerdo, así la puede encontrar y por supuesto que es parte del grupo Zócalo. Y bueno, pues también para quienes nos escuchan y nos pueden ver y de hecho tener actividad con nosotros a través de Facebook, a través de Twitter, super, bueno, programa Super Channel 22. Nos encuentra en Twitter como Super Channel 22 también y en nuestra página de Facebook. Es martes 8 de febrero del año 2022. Hoy el Santorán nos dice que debemos de felicitar a aquellas personas que lleven por nombre Jerónimo, Josefina y Esteban. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres, pero además el día de hoy celebren cumpleaños, aniversario, fecha especial. Nosotros les deseamos que la pase de lo mejor. Las 6 de la mañana con 7 minutos. Vamos ahora al tipo de cambio a la compra. Usted lo va a encontrar en 19 pesos con 50 centavos, mientras que le van a vender cada dólar en 20 pesos con 20 centavos. 6 de la mañana con 8 minutos, la temperatura en los 4 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información. Acciones como estas, hemos visto una garantidad sin fin. Siempre los rescates de migrantes, siempre personas que intentan cruzar del lado americano por el río Bravo, arriesgando su vida. El día de ayer se dio un rescate más. Ahí se dio, obviamente, se salvó la vida a varios menores de edad. Sí, uno de estos, de estos menores incluso ya presentaba síntomas de hipotermia. Todos fueron trasladados al hospital Salvador Chavarría. Se trata de seis menores de edad de entre 4 y 15 años, quienes fueron rescatados de las aguas del río Bravo durante la tarde de este lunes, luego de que fueran arrastrados por la corriente del río Bravo. Uno de los menores, el cual tiene tan solo 4 años, presentaba síntomas de hipotermia, por lo cual se aceleró su traslado al hospital Salvador Chavarría para su debida atención médica. De acuerdo a la declaración de los propios menores, sus padres fueron secuestrados de este lado de la frontera antes de poder cruzar a los Estados Unidos. Al lugar de los hechos, llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Enlace Municipal con Migración. Y estas son las imágenes que se captaron el día de ayer, justo en el momento en que elementos de estas corporaciones rescatan a este grupo de menores que ya pues habían ingresado a las aguas del río Bravo, aún y con el sol, porque fue en la tarde, pues bueno, las aguas están frías, están congelantes y esto ocasionó que uno de ellos, un menor de 4 años de edad, presentaba síntomas de hipotermia. Todos ya están fuera de peligro, atendidos como debe de ser en el hospital Salvador Chavarría. La Fiscalía General del Estado confirmó que no se registraron muertes por el frío después de que se mencionaba que un pestor había muerto por intoxicación por monóxido de carbono el fin de semana. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Ministerios Públicos, informó lo anterior y señaló que sí se registró un aumento considerable en muertes por enfermedades en las últimas semanas. En relación a la oleada de este, digo que pasaremos, verdad, no hay muertes concernientes, más sin embargo podemos hablar de fallecimientos naturales, enfermedades crónicas, el último recientemente fue un infarto, me paro de una persona, verdad que fue decida, y pues solamente son fallecimientos que se toman para archivo y cuestión administrativa. ¿Se desmiente completamente lo que trascendió en redes sociales, que había persona muerta por monóxido de carbono? Sí, mira, como te digo, de acuerdo a la prueba objetiva que es la necropsia, la ley, se determina por el servicio médico, ponerse aquí, verá que los fallecimientos son cuestiones naturales, crónicas, enfermedades crónicas. Con la edición de Tomás Casas, para el Pachanel 12, Armando Valdés. En más información, el día de ayer, el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Sobregón, dio a conocer que había finalizado la fase de emergencia, la fase de alerta que se había generado, que se había activado, producto de los efectos de esta quinta tormenta invernal. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Sobregón, informó que por instrucciones del ayuntamiento, este lunes durante la mañana se cerró la fase de emergencia, producto de los efectos del Frente Frío Número 28 y de la quinta tormenta invernal del año. Mencionó que, por ello, todas las personas que se encontraban en resguardo en los dos albergues temporales, migrantes y residentes de algunas colonias de la ciudad, se retiraron para continuar con sus actividades. Agregó que, gracias al trabajo preventivo que se hizo por parte de la dependencia antes de las bajas temperaturas, se puede considerar se tuvo un saldo favorable, sin embargo, se registró un deceso, al parecer de una persona intoxicada con monóxido de carbono, tras introducir un bracero a su domicilio. Así como se abren o se emiten los alertamientos o los pre-alertamientos, después el seguimiento o actualización de los mismos, el día de hoy a las 10.30 y por instrucciones de la Secretaría del Ayuntamiento, se cierra la emergencia del Frente Frío Número 28 con la tormenta invernal, la quinta tormenta invernal. Y bueno, ¿en qué consiste este cierre de la emergencia? Bueno, estábamos los compañeros de bomberos y protección civil prácticamente sin descanso desde el pasado martes y una y por otro lado, pues las personas refugiadas en los refugios temporales que se activaron con tal motivo, pues siguen su camino, con nacionales, migrantes, lo que tuvimos, pues el día de hoy a las 10.30 abandonan nuestras instalaciones, la de Potros, la de aquí, y se le comunicó desde ayer a la Sedena, al 12º Regimiento de Caballeros Motorizado, a la Secretaría del Ayuntamiento, estuvo bien autorizarnos eso y bueno, pues en ese consiste el cierre de la emergencia. ¿Un saldo así a grande rasgo de este tormento de época? A reserva de revisarlo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, tuvimos un deceso que se presume fue por haber metido un bracero a una casa habitación, sin embargo, no lo atendimos, no lo atendió bomberos o protección civil como tal, pero si supimos por las redes sociales a reserva de checarlo bien, insisto, pues considero yo que no tuvimos mayores incidencias que lamentar. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Las 6 de la mañana con 14 minutos 3 grados, la temperatura 38 grados Fahrenheit, es momento de hacer nuestra primera pausa. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! República, restaurante bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Arranca el encuentro. Chappis Valencia conecta tablazo hasta Rafa. Un albañil muy comprometido que salta por la pelota y la manda hasta Marta. Una trabajadora ama de casa quien realiza un atrapadón. Y lanza hasta Mario, el mejor jardinero de los campos que toma la bola y sigue el juego. Gran equipo Coahuila con Selection Brass, la cervecera que hace. Tengo poco tiempo que me cambié esta gasolinera. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos y siempre me marca el mismo rendimiento. Me sube conforme debe ser en mi tanque. Y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí. Pues sí, me gusta como atienden todos. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Estamos de regreso, son las 6 de la mañana con 16 minutos. La temperatura ya en los 3 grados centígrados. Está fría en la mañana de este martes, no se confíe. Abríguese muy bien si va a salir justo en estos momentos de casa. Nosotros continuamos con más noticias del lado americano. Encuentran a un migrante muerto debajo del puente del arroyo Elm Creek. Es la víctima número 3 en lo que va apenas de este año. Un hombre que la autoridad supone se trata de un indocumentado. Fue localizado sin vida debajo de un puente del arroyo Elm Creek en área de Hopdale, un sector cercano al río Bravo, donde se instaló para resguardarse de las frías temperaturas. Aunque no se ha dado a conocer la causa del deceso, es probable que el migrante haya padecido los estragos de las congelantes temperaturas del fin de semana, declaró el sheriff Thomas Merber. Sí, esto pasó ahí por el Hopdale Road. Llamó a la patrulla fronteriza en un caso de una persona que hallaron un cuerpo realmente en el Elm Creek, en el arroyo Elm Creek. Dicen que estaba abajo del puente, y ahí estaba el cuerpo del río. Le dieron a la Memorial Funeral Home para que recogieran el cuerpo. No tengo nada de información, si acaso traía una ID, nada de eso, ¿verdad? Pero mucha gente piensa que puede ser un inmigrante que no conoce la área, se cayó o algo así. Sí, esto siempre se le habla al juez de paz. El juez de paz siempre, no todo el tiempo depende del juez, el juez de paz es una orden, una autopsia. Pero sí, también se le avisa al cónsul mexicano que puede ayudar. Ni las temporadas congelantes frías ha detenido a las personas. No, no ha estado muy frío, pero siguen cruzando a la gente, ¿verdad? Siguen cruzando el río, fría el agua, fría, caminan mojados. Como quieran, sigue la gente cruzando. El clima no los para. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Y mire, por otra parte, un oficial de la Guardia Nacional de Texas asignado a esta área falleció de un disparo de arma de fuego, la cual se descargó accidentalmente mientras se encontraba ayudando en la vigilancia cerca de Brackettville, Texas. Los hechos se suscitaron ayer lunes, después de las 3 de la tarde. Se dio aviso a la oficina del sheriff del condado de Kiney, también al Departamento de Seguridad Pública de Texas, para que tomaran conocimiento de los hechos. Se descartó que se trate de un suicidio, ya que se informó que el arma se descargó accidentalmente y la vale impactó al oficial quitándole la vida en el lugar de los hechos. El caso es investigado por los Texas Rangers. No se proporcionó más información sobre los hechos, ya que se tiene que dar aviso a los familiares. Primeramente, autoridades indicaron que luego de 24 horas de investigación, se darán a conocer datos de identificación del soldado. Continuamos con información de carácter policíaco en la ciudad de Igolpa. Resulta que su nombre, durante una pelea doméstica, se le hizo fácil sacar un arma de fuego y disparar al suelo. Después de esto, se retiró del lugar. Una mujer que dijo haber sido violentada por su pareja sentimental, denunció ante las autoridades que su agresor se dio a la fuga del domicilio, no sin antes hacer algunas detonaciones de arma de fuego al suelo. Es un lamentable hecho registrado en un área del sector Rosita Valley, dijo el sheriff Thomas Merber, quien ha señalado que el responsable está plenamente identificado y aunque no ha sido detenido, sí se ha implicado en una conducta mortal. Esto pasó allá por el Wagon Hill Road, por estar casi en el que capó en esa área. Al sur. ¿Dónde? Al sur del condado. Al sur del condado, sí. Fuimos para allá porque dice que una pareja estaba discutiendo, dice que la persona, el masculino, se enojó, sacó una pistola y tiró varios balazos así en la tierra, cerca de donde estaba el parado. Y huyó, ¿verdad? Estamos investigando, estamos checando de qué fue, los de nombre y todo de ella para hacer un arresto. Pero sí, está pasando mucho eso. Están armas, muchas personas se enojan y no se controlan, sacan el arma y tiran balazos para el aire o para el piso o en unas ocasiones a la persona. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. Las seis de la mañana con veintiún minutos. En más información, investiga ya la Fiscalía Intento de Privación Ilegal de la Libertad. La Fiscalía General del Estado realizaba las investigaciones en torno a un intento de privación ilegal de la libertad de dos menores de cinco y siete años de edad en la colonia Presidentes del Sector 4. Santiago Jesús Espinoza, guía, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que se tenía detenido a Juan Baltasar y Guadalupe N, quienes podrían ser turnados ante un juez penal. Tenemos ahí, al parecer, una tentativa de privación. Una pareja que se introdujo en domicilio y la puede sustraer a una menor. Una de las dos personas, esta, al parecer, padece desfacultades mentales. Tiene o parece, al parecer, tiene una esquizofrenia. La otra persona, al parecer, que sí tiene capacidad de comprensión. Entonces, estamos valorando la situación, ¿verdad?, de fondo, de sustancia, para ya sea, en su caso, judicializarlo o determinar lo conducente. Con la edición de Tomás Casas, para Opa Channel 12, Armando Valdés. Y mire usted lo que ocurrió aquí, en Piedras Negras. Resulta que elementos del Cuerpo de Bomberos recibieron el reporte sobre un incendio en la colonia El Pocito, aquí, en Piedras Negras. Llegaron al lugar, los elementos, pues, obviamente, empezaron a hacer su trabajo, su labor, sus mangueras, a comenzar a apagar el fuego. Sin embargo, de pronto se dieron cuenta que su unidad de ataque rápido, pues, se iba en reversa. ¿Quién la manejaba? Pues, una persona que, aparentemente, a decir, de quienes lo ubican o lo identifican, es un adicto a las drogas. Pues, resulta que José N., de 32 años, se robó una unidad de ataque rápido de los bomberos de Piedras Negras y la destrozó al volcarla sobre un arroyo en las cercanías del río Bravo, lesionando incluso a un bombero que iba en la parte trasera del vehículo al momento de llevársela. El sujeto aprovechó que los elementos del cuerpo de bomberos, como le comentaba, se encontraban concentrados atendiendo el incendio de un zacatal ubicado sobre la calle Morelos, en la colonia Zaragoza, el sector conocido como El Pocito. Tras subirse a la unidad de ataque rápido, pues, se fue de reversa, 500 metros aproximadamente, antes de volcarse en un área de maleza que, dando la máquina apagafuegos, destruida y semivolcada en un arroyo. El hombre, quien fue detenido en el lugar por la policía, fue descrito por elementos de protección civil como, pues, un conocido drogadicto del lugar. El bombero lesionado responde al nombre de Arturo Herrera. Él fue trasladado por sus compañeros al Hospital Salvador Chavarría. Y todo este movimiento que usted puede apreciar en pantalla en estos momentos se generó producto de que esta persona, pues, se le hizo fácil subirse a la máquina de ataque rápido de bomberos, irse de reversa, 500 metros, y dejarla así, como la vemos, semivolcada en un arroyo y con un elemento del cuerpo de bomberos lesionados. Vaya situación que ocurrió el día de ayer aquí en Piedras Negras. La Fiscalía General del Estado llevaba a cabo las investigaciones sobre detenidos por otros delitos que pudieran estar involucrados en robos. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Ministerios Públicos, señaló que cada detenido es investigado para detenerse, tiene pendiente algún robo en la ciudad. Bueno, por cuestión de método, ¿verdad?, y operatividad, este, y manejo de los tres pisos aquí en esta delegación, ¿verdad?, tenemos el sistema ahí de que persona que llega por por concepto de detenido, ¿verdad?, en Florencia, este, si es, este, asegurado por receptación, ¿verdad?, o por algún otro delito en el cual haya tenido objetos de dos a procedencia, se pasa el reporte a temprana, sí, para ver si hay alguna denuncia respectiva sobre el hurto en un domicilio aledaño o con eso correlativo a el hecho en que se aseguraba esta persona, ¿verdad?, en detenido. Este, no obstante que la detención en Florencia sea por elito diverso, pero obviamente en paralelo se integra y se activa la carpeta sin detenido de la denuncia respectiva por robo, ¿verdad?, para, así, este, solicitarse los mandamientos de captura respectivos. Con la edición de Tomás Casas perropechan el 12, Armando Valdés. Y en la ciudad de Igol Paz se reporta el robo de al menos tres vehículos durante este pasado fin de semana. Dos de ellos ya pudieron ser recuperados. La policía local recuperó dos de tres vehículos que fueron robados durante el fin de semana en distintas áreas de la ciudad de Igol Paz. Dos fueron recuperados y el tercer caso está bajo investigación. El sargento René Cardona de la División de Vehículos Robados de la Policía declaró que uno de los casos se originó porque el dueño dejó el auto abierto y con las llaves puestas. Afortunadamente, de los tres el mismo viernes por la noche se recuperó la camioneta que fue reportada a robar por el 300 Sur que se la llevaron de un establecimiento de ahí. Sí se registró un arresto ahí por el nombre del señor Roberto Ramírez Martínez. El vehículo se recuperó en tacto en buenas condiciones en las mismas condiciones que se fue reportado robado. El otro reporte de robo fue generado por la agencia de Enterprise Rent-A-Car donde se reportó el caso que se convirtió en un caso criminal. Allí, en ese caso en particular, el vehículo fue recuperado por la policía aquí, la patrulla, el sábado por la noche y se afectó un arresto también. El nombre del individuo es Luis Gerard Marínez Torres de aquí Digo Pass también. Es un negocio de renta de ruptos. Así es. Sí, en donde el tiempo se lapsó y se convirtió en donde ya no tenía permiso el señor de estar manejando el vehículo. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. Las 6 de la mañana, 27 minutos. Vamos a más información. La tarde de ayer lunes el conductor de un tráiler Kingwood 2008 no respetó la vía libre del tren que se dirigía de Nava hacia Piedras Negras siendo impactado de manera aparatosa en la parte central de la caja. De acuerdo a la parte oficial el tráiler se iba a introducir hacia la planta lavadora sobre el camino vecinal a Micare y al no respetar el cruce del ferrocarril este lo impactó arrastrándolo aproximadamente 100 metros dejando derramada la carga que contenía carbón autoridades de la policía así como de bomberos y de protección civil acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos argumentando que el chofer huyó del lugar se aplica la máxima de que nadie nunca le va a ganar al tren en otros temas vamos ahora con el reporte del plan estatal de prevención y control del COVID-19 en Coahuila el día de ayer se dieron un total de 172 nuevos contagios y desafortunadamente 11 defunciones hasta se dieron en Matamoros Monclova Saltillo y Torreón de estos 172 nuevos contagios solamente tres fueron para Piedra Negras por lo que en el renglón de los casos activos esta frontera tiene ya 246 de los cuales 27 están hospitalizados y por ello desde que inició la pandemia hasta el día de hoy Piedra Negras tiene acumulados 11.411 nuevos bueno 11 casos en total y Coahuila 141.606 y bueno se mantiene la temperatura en 3 grados centígrados 38 grados Fanejait continúa con nosotros haremos una pausa pero rápidamente volvemos celebrando el mes de los enamorados el tradicional baile blanco y rojo este domingo 20 de febrero desde las 7 de la noche en el salón Palacio Aventos presentando su nuevo disco Gerardo Sandoval y su cuarta dimensión Gerardo Sandoval la cuarta dimensión también Arturo Lira y los estrellas de Piedras Negras con todos sus éxitos Arturo Lira los estrellas de Piedras Negras además los aliados de Piedras Negras la nueva revelación del año los aliados de Piedras Negras baile blanco y rojo en su edición número 18 no se lo pierda solo para gente grande evento gratuito pide tus accesos con los locutores de Recuerdo 96.7 20 de febrero allá nos vemos en el tradicional baile blanco y rojo un evento con el sello de Láser Producciones Si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llemas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llemas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera estudia tu secundario bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras donde integramos valores para construir el mañana gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente escuela para padres y talleres inscríbete a secundaria y bachillerato Colegio Vizcaya infórmate al 878-133-6703 y aprovecha nuestra promoción del 30% de descuento en pago de inscripción de nuevo ingreso vigencia del 1 al 12 de febrero SeGente Vizcaya sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras una experiencia distinta en hospedaje Estamos de regreso 6 de la mañana con 32 minutos la temperatura es de 3 grados centígrados gracias por continuar con nosotros en esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12 y que puede escuchar también a través de la 96.7 que es la estación recuerdo continuamos con más información la semana pasada para ser exactos los días 3 y 4 4 y 5 de febrero estaba contemplada la aplicación de esta jornada de vacunación de refuerzo para trabajadores de la industria maquiladora sin embargo pues fue jueves y viernes en los días en los que se tuvieron los efectos más fuertes de esta tormenta invernal y se decidió suspender esta actividad pues bueno ya hay las fechas las nuevas fechas para que usted esté atento será el 10 y 11 de febrero es decir esta semana jueves y viernes se van a aplicar 5 mil dosis a trabajadores de maquiladoras en el rango de edad de 40 a 49 años luego de que la jornada de aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a trabajadores de maquiladoras se suspendiera por las condiciones del clima de la semana pasada ya se tienen listas las nuevas fechas para ello así lo dio a conocer el presidente de la industria mexicana de exportación gustavo gutiérrez garcía quien señaló que serán los días 10 y 11 de febrero en las mismas tres sedes que ya fueron previamente designadas para ello agregó que serán aproximadamente 5 mil dosis las que se habrán de aplicar a trabajadores cuyas edades sean del rango de 40 a 49 años esperando nuevas jornadas para el personal restante así es gracias a Dios tuvimos que suspenderlas por el mal clima pero ya están programadas para esta semana ¿qué días exactamente va a ser el jueves y el viernes finalmente ¿cuántas dosis? alrededor de 5 mil dosis son las que van a ser aplicadas como refuerzo en esta ocasión para el rango de qué edades serán estas dosis no lo traigo aquí a la mano pero si mal no recuerdo era de 40 para arriba que es una buena cantidad ¿no? que representa el sector maquilador sí lo bueno se va a venir cuando ya sean de los 18 a los 39 porque ahí es donde está el grosor de lo que es la industria maquiladora finalmente don Gustavo ¿sí serán las tres sedes que se habían comentado para aplicar estas dosis de refuerzo? así es así es se van a dar las mismas sedes tres sedes tres maquiladoras así es con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada y mire por otra parte laboratorios fabricantes de vacunas anticovid ya permiten aplicar segunda dosis a los cinco meses ante las dudas que ha generado la aplicación de la dosis de refuerzo anticovid antes de seis meses como inicialmente se recomendó por parte de los laboratorios fabricantes de los biológicos hoy en día ya hay más sustento científico para que las personas puedan vacunarse nuevamente en cinco meses lo anterior fue precisado por el jefe de la jurisdicción sanitaria doctor Iván Alejandro Moscoso y agregó que inclusive el plan nacional de vacunación establecía que el tiempo de espera para el refuerzo fuera de seis meses de acuerdo a lo que marcaban los propios laboratorios el doctor Moscoso González aclaró que en caso de que una persona opte por buscar la manera de aplicarse la dosis de refuerzo antes de cinco meses no tendría el efecto que se busca alcanzar en el aspecto inmunológico el jefe de la jurisdicción sanitaria mencionó que a nivel mundial no se ha definido con qué frecuencia se aplicarán las dosis de refuerzo considerando que apenas se aplicó en muchos países la tercera vacuna los tiempos los tiempos de espera los van marcando los propios laboratorios según la experiencia que ellos tienen según los estudios científicos que ellos desarrollan son los que van marcando las pautas de periodo de espera en un inicio en nuestro país dentro del plan nacional de vacunación se estimaba un periodo de espera para un refuerzo de seis meses posteriormente ya con más sustento científico se empezó a recomendar o se autorizó que inclusive si ya tenías cinco meses cumplidos podías ser acreedor a una dosis de refuerzo y en ese periodo de espera estamos el día de hoy ¿qué pasaría si se lo pone antes? pues principalmente no se llegaría tener el efecto benéfico que se busca principalmente va en ese sentido no se tendría esa expresión inmunológica adecuada o el porcentaje de protección que se busca si se vacunara en un tiempo de que no está marcado por el propio laboratorio con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara y en temas ya educativos mucha atención a quienes tienen hijos que están actualmente cursando el sexto grado de primaria están por dar el salto a la secundaria bueno se estima que este miércoles es decir el día de mañana se esté aplicando el examen de selección alumnos de sexto grado que van precisamente a primero de secundaria la directora de servicios educativos Zelda Lorena Estrada recordó a padres de familia con hijos en sexto grado de primaria que este miércoles se les aplicará el examen de selección que ayudará a definir en qué plantel de secundaria serán inscritos para el ciclo escolar 2022-2023 destacó que cada alumno de sexto grado deberá acudir a su escuela aun y cuando no esté asistiendo a clases puesto que el examen de selección sí se aplicará de manera presencial inclusive si alguna escuela no está en condiciones de recibir alumnos los directores ya saben a qué plantel cercano deben trasladarse la profesora Estrada Villarreal informó que los alumnos deberán estar 60 minutos antes de la hora que fueron citados por sus maestros ya que en cada salón serán distribuidos entre 8 o 9 menores de acuerdo a la capacidad del aula destacó que por lo tanto la única causa por la cual un alumno de sexto grado se le justifique el no presentar el examen de selección es tener síntomas asociados al COVID o haber dado positivo a la enfermedad en cuyo caso tendrá que comprobar Si la escuela su escuela por ejemplo hablando de la Héctor Mario o hablando de la Nicolás Bravo que no están en condiciones de estar ahí por las condiciones en las que se encuentran ya las jefaturas de sector y las supervisores tomaron cartas en el asunto y van a ubicar a esos niños en una escuela primaria o en una escuela secundaria cercana a la primaria de ellos entonces ellos aún así acuden presencial al examen es un examen desde antes de la pandemia no hemos tenido ninguna evaluación presencial por eso la importancia de este examen ¿A qué hora se les está citando maestra? El examen tiene la duración de dos horas ya es propia de la organización de la escuela a la hora que vaya a citar a los alumnos los alumnos deben de acudir una hora antes se les acomodará en subgrupos cada subgrupo tendrá alrededor de ocho nueve alumnos de acuerdo a la capacidad del aula con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara mire vamos ahora a una información muy interesante y es que pareja español norteamericana viajará en motocicleta de piedras negras hasta Argentina vienen de Nueva York estoy en la frontera de Congo con Angola me han repatriado yo voy a conocer a Nico Ride Me Fire su pasión por viajar en motocicleta por todo el mundo y su gusto por escribir las historias que se le presentan en cada recorrido hará que el español Ricardo Fité y su pareja norteamericana Liliana salgan este martes de piedras negras con destino a tierra de fuego en Argentina procedente de Nueva York de donde salieron hace un mes Ricardo y Liliana viajarán por primera vez juntos tanto tiempo en su motocicleta Yamaha 1600 la cual tiene adaptado un sidecar calculando llegar a tierras argentinas dentro de un año aproximadamente vamos a llegar hasta primero hasta tierra de fuego y luego a partir de ahí pues poco a poco hacia arriba piensa que lo hemos dejado todo por este viaje así que no tenemos una fecha de finalización al contrario lo que tenemos que hacer es generar contenido estar muy atentos y que esto será lo más posible ojalá que no acabe nunca pero más o menos llevaría le llevaría un año o menos de un año un año para llegar a tierra de fuego sería ideal porque ahora estas fechas se supone que ahí es cuando hace mejor tiempo yo desde la ignorancia pero luego ya veremos estos viajes te cambian la vida nunca se sabe ya anteriormente Ricardo solo ha emprendido otros viajes increíbles realizando itinerarios complicados como Barcelona Mongolia en otro recorrió Irán Asia Central y Turquía mientras que el más reciente fue de España hasta Angola en el continente africano en el 2018 sería el cuarto libro ya el primero se llama No le digas a la mamá que he ido a Mongolia en moto es un libro desde Barcelona hasta Mongolia una moto pequeñita el segundo libro es desde se llama Cinco veranos en moto son cinco capítulos y hay sitios como Irán Asia Central Turquía bueno es un libro como muy intenso y el último que es el más intenso de todos es motos sudor y áfrica y es desde Barcelona hasta Angola por su parte Liliana originaria de Nueva York estableció que la parte más genial es conocer gente nueva como la familia Salguero de Piedras Negras que durante varios días le dio techo antes de iniciar su nueva aventura mientras que la parte más difícil es dejar atrás su familia y costumbres me encanta está muy divertido y mi parte favorita es que cuando estamos encontrando gente nueva y las culturas y comida está genial está genial lo más difícil está como se dice leaving behind dejar atrás dejar atrás las cosas de aquí como mucha gente dice podemos trabajar como un trabajo tradicional o típico y dejar atrás estas cosas creo que para mí está lo más difícil a unas horas de iniciar su viaje a Argentina Liliana sueña con conocer el santuario de las maniposas monarca en Michoacán aunque también espera recorrer Guatemala puesto que ese es el país de origen de su madre México para mí está precioso la cultura la gente pero estoy mirando a ir a Guatemala no 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 en Morelia hay un sitio de la migración de las mariposas y por toda mi vida eso es lo más sueño eso es mi sueño a ver las mariposas tras varios años de recorrer el mundo en motocicleta Ricardo aseguró que en sus viajes solo ha tenido contratiempos que solo retrasan su llegada a un lugar ya que afortunadamente nunca ha experimentado una situación de peligro o de amenazas para mí los contratiempos son solo contratiempos si la moto se estropea no significa que nuestro corazón vaya a parar si tenemos que estar una noche en la carretera esperando que venga alguien y nadie viene tampoco vamos a morir por eso o sea que todo eso son tan solo contratiempos lo más difícil de llevar es como decía Liliana es los sentimientos que te provoca dejar atrás la vida tradicional eso es lo más complicado o sea el valor no es por venir a un país donde muchos nos han dicho no que es peligroso no vayáis allí o no vayáis allí esa parte de valor eso al final se hace ya está lo difícil es hacerlo sin sentirte culpable por dejar atrás la vida tradicional eso es lo más complicado con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara pues sin duda una gran aventura la que vivirá esta pareja que como escuchamos en la nota de nuestro compañero Edmundo pues van a llegar desde Piedraneras hasta Argentina si realmente un año de estar viajando y conocer pues ahora sí que México ya lo mencionaba Liliana en la entrevista que bueno hay lugares como en Michoacán que es su sueño yo creo que muchas personas cuando se dan la oportunidad de vivir este tipo de pues de viajes extremos pues que bueno digo que tengan la dicha de poder hacerlo pero pues sin duda una información muy interesante ¿no compañera? si no envidia de la buena y sin duda pues le deseamos el mejor de los éxitos en este viaje 6 de la mañana con 46 minutos la temperatura es de 3 grados en tiro hacemos la última pausa regresamos con la parte final de Telezocalo Matutino en Coahuila regreso a clases seguros recuerda que para seguir asistiendo a clases presenciales debes cuidarte dentro y fuera de la escuela sigue utilizando cubrebocas usa gel antibacterial y mantén la sana distancia de nosotros depende que las escuelas sigan abiertas regreso a clases seguros Estado de Coahuila Más que un bufete de abogados somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal también brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes para que puedan gozar de un futuro mejor siempre estamos contigo para atenderte la mano González Asociados somos tu familia ¡Haz un touchdown! ¡En el Superstazón de Ofertas ¡De Mercos! Papa Blanca 18.99 el kilo Chile Jalapeño a 12.99 el kilo Manzana Golden en bolsa a 19.99 la pieza y pierna de cerdo con hueso a 46.50 el kilo Vigenza solo martes 8 de febrero ¡Aquí todos ganan! ¡En el Superstazón de Ofertas ¡De Mercos! ¡Te llevamos el súper! Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102 Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras distinguido por su elegancia y comodidad se encuentra en la planta baja amplia capacidad Salón Terraza espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta Salón Reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares y Salón Nickels caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas pregunta por nuestras diferentes opciones ya sea renta o con banquete Quality in un lugar especial para tu evento especial Arranca el encuentro Chapis Valencia conecta tablazo hasta Rafa un albañil muy comprometido que salta por la pelota y la manda hasta Marta una trabajadora ama de casa quien realiza un atrapadón y lanza hasta Mario el mejor jardinero de los campos que toma la bola y sigue el juego gran equipo Coahuila con Selection Brass la cervecera que hace Estamos de regreso con más información se mantiene la temperatura en 3 grados centígrados 38 grados Fahrenheit en más información en mayo se pretende realizar Bike Fest luego de dos años de no poder organizarlo precisamente por pandemia Los diferentes clubes de motocicletas establecidos en Piedra Negra iniciaron los preparativos y trabajos de organización relacionados con el Bike Fest el cual se pretende llevar a cabo si la pandemia lo permite el mes de mayo declaró Juan Salguero indicó que inclusive ya se tiene contemplado un primer acercamiento con la presidenta municipal Norma Treviño quien siempre ha apoyado a los bikers por lo que existe confianza en que le dará luz verde a la realización el vocero del Bike Fest informó que tomando en cuenta que este evento siempre se realiza en mayo para la edición 2022 se tiene considerado llevarlo a cabo la última semana de ese mes Salguero dijo que lo que prácticamente si está seguro es que el festival se realice en el Paseo del Río puesto que es un escenario que les gusta a los asistentes reúne las mejores condiciones y se presta para que luzca lo mejor posible primeramente Dios y pues con el apoyo del municipio que sabemos muy bien que está de parte de nosotros es amigo Biker la licenciada Norma Treviño nuestra alcaldesa esperamos y la pandemia no suba que es algo que nos podría parar en algún momento pero sí ya estamos haciendo los preparativos para ir con ella y que nos dé luz verde ¿en qué mes ya se tiene considerado? El Biker Fest siempre se ha hecho en mayo y este año sería en la última semana de mayo Han tenido un par de escenarios recuerdo yo el Paseo del Río y aquí Plaza de las Culturas ¿se tiene ya considerado algún punto? El Paseo del Río es el mejor escenario que hemos tenido te lo digo por gente que nos ha felicitado el lugar como fresco ya ves que es caliente en mayo entonces muchos nos dicen que bárbaro aquí se siente más fresquecito y aparte pues está grande con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara en otros temas si usted ha circulado por algunas de las calles de la zona centro de la ciudad ha notado que donde anteriormente se ubicaba un parquímetro este pues ha sido retirado sin embargo ha quedado la base este tubo pues bueno estos van a ser retirados en próximas semanas por lo pronto pues sirven para anunciarle al usuario al visitante que tiene que pagar su estacionamiento ahora en cajones multiespacio el gerente de la empresa sistemas de medición Arturo Córdoba Granados dio a conocer que todos los tubos que eran la base de los parquímetros obsoletos y que ya fueron sustituidos por los cajones multiespacio también habrán de ser retirados indicó que por lo pronto han decidido dejarlos por algún tiempo ya que ahí se colocaron letreros donde se le indica al usuario donde puede pagar ahora por el tiempo de estacionamiento mencionó que de igual manera personal de la empresa orienta a los turistas y les indica las ventajas de utilizar ahora las máquinas multiespacio las cuales se seguirán instalando en otros puntos de la zona centro de la ciudad muy bien fíjate que como la mayoría de la gente ya cumple con su cuota con la cuota del parquímetro lo que hacen es investigar donde está la máquina donde está el aparato el multiespacio al momento que llegan que no ven el aparato en el tubo pusimos un anuncio de que se dirigieran a pagar a la caseta y de todas formas tenemos gente apoyándolos a los usuarios y diciéndoles donde está la caseta y donde tiene que con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Viene la gasolina y está un buen servicio rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana Gracias Pedras Negras por seguirnos acompañando aquí en Telosócalo en Batutino son las 6 de la mañana con 54 minutos la temperatura máxima del día de hoy será de 19 grados soleado en su totalidad durante el día ráfagas de viento que pueden llegar hasta los 10 kilómetros por hora y por la noche una mínima de 3 grados justo en estos momentos nos encontramos a 80% de humedad ráfagas de viento en calma y la temperatura actual acaba de subir un grado en los 4 grados miércoles mitad de semana soleado máxima de 21 grados mínima de 4 grados jueves a domingo se permanece totalmente soleado jueves máxima de 21 y mínima de 6 grados para el viernes máxima de 22 mínima de 8 grados y después para el sábado desciende un poco la temperatura máxima de 19 y mínima de 3 grados para el domingo máxima de 18 grados y mínima de 4 grados centígrados gracias por haberme acompañado quédate porque sigue más transmisión vende la gasolina y está en buen servicio rápido y todo en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana faltan 5 minutos para las 7 de la mañana así llegamos al final de este espacio informativo de este martes 8 de febrero Paloma así es gracias por habernos acompañado invitamos a que dentro de nuestra programación siga con nosotros no le cambie ya está listo Héctor Sergio Barbosa Ruiz con Retoce los hechos a detalle ya a continuación Paloma Vega Ángel Robles Estrada y todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Teresócalo Matutino le decimos gracias disfrute su martes Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso